Tanto cualquier profesionista como cualquier empresa necesita los servicios, necesita atender o brindar un servicio, ¿no? Sea tangible o intangible o algún producto o servicio, ¿no? Si estamos hablando ya desde un tema de desarrollo inmobiliario, pues obviamente con cuál se va, todos ofrecen lo mismo, todos ofrecen el mismo servicio, el mismo producto, posiblemente hasta el mismo precio, ¿no? Sí. Pero pues, ¿por qué deciden con una empresa o con un desarrollador o un producto y no con otra? Y experiencias no nos queremos referir, bueno, siempre hago este hincapié, no es como la promoción, las bocinas, las edecanes y todo. Digo, está bien, o sea, está perfecto dependiendo del objetivo, ¿no? Si no, va más allá. O sea, a partir de esto es trabajar realmente en la problemática real del usuario, que la problemática no necesariamente tiene que ser, es que necesita crecer profesionalmente y a partir de ello puede adquirir mi producto. No. Problemática del usuario es, le molesta pagar o le molesta el proceso de la facturación o le molesta que no le den seguimiento o le molesta que le digan un precio o, perdón, y luego se vaya a otro. Entonces, esos son los momentos en los cuales el usuario decide si va contigo o no. Hola, mi nombre es Jessica y soy parte de la consultora Growi. En este momento, pues bueno, me toca presentar a Cristian Canto del podcast Lockout. Un aplauso. Muchas gracias. Solo soy yo, muy bien. ¿Cómo estás? Hola, Jessica. Muy bien. Muchas gracias. Hoy te apoderaste del podcast. Es correcto. Y platiquemos, ¿qué hace Jessica? Pues mira, empecé a hacer el podcast, pues bueno, hay que hacer las cosas diferentes. Yo sé que tú siempre presentas a los invitados y pues bueno, hoy me toca presentarte. Pues bueno, a mí lo que me gusta hacer es hacer cosas diferentes, ¿no? Pero obviamente basado en lo que los usuarios comentan, las necesidades reales de los usuarios. Entonces, detecté una necesidad que pues bueno, nadie te había presentado. Entonces, pues bueno, se tomó. Yo soy ahora la apoderada de este momento. Sí, es correcto. La realidad es que la gente que me conoce sabe que odio presentar el podcast. Es la parte más difícil para mí. Y generalmente lo que hacíamos era una voz en off, introducían y después iba la persona. Y justamente te lo dije y me dijiste, ah, pues yo introduzco. Y aquí. No, pues Jessica, de entrada, muchas gracias por aceptar la invitación de venir al día de hoy y platicarnos un poquito de qué es el diseño en servicios y la atención principalmente. O sea, cómo una empresa prácticamente funciona a través del servicio, ¿no? Pues mira, yo creo que tanto cualquier profesionista como cualquier empresa necesita los servicios. Necesita atender o brindar un servicio, ¿no? Sea tangible o intangible o algún producto o servicio, ¿no? Entonces, lo que hace el diseño de servicios siempre es eso, buscar la mejora continua a través de estos momentos en los cuales el usuario pueda tomar las decisiones que desee o invertir o comprar con la empresa quien quiera. Pero pues obviamente lo que se necesita es esta propuesta de valor, ¿no? Este diferenciador que tiene esta empresa, ¿ok? Para que a partir de ello, pues bueno, los usuarios digan, quiero ir con esta empresa y no con la otra, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando ya desde un tema de desarrollo inmobiliario, pues obviamente con cuál se va, todos ofrecen lo mismo, todos ofrecen el mismo servicio, el mismo producto, posiblemente hasta el mismo precio, ¿no? Sí. Pero pues por qué deciden con una empresa o con un desarrollador o un producto y no con otra. Entonces, lo que hace esto es poder planear y orquestar toda esta parte de los procesos, todos los momentos que va teniendo el usuario para a partir de ello, pues bueno, tener esta oportunidad de mercado, ¿no? ¿Qué tan común, antes de entrar al sector inmobiliario, qué tan común es que una empresa o una persona trabaje en el diseño de su servicio y experiencia? Pues mira, ahorita específicamente en el centro del país, centro-norte del país, hay mucho auge en esto, ¿no? Y experiencias no nos queremos referir, bueno, siempre hago este hincapié, no es como la promoción, las bocinas, las edecanes y todo. Digo, está bien, o sea, está perfecto dependiendo del objetivo, ¿no? Sino va más allá. O sea, a partir de esto es trabajar realmente en la problemática real del usuario, que la problemática no necesariamente tiene que ser, es que necesita crecer profesionalmente y a partir de ello puede adquirir mi producto. No. Problemática del usuario es, le molesta pagar o le molesta el proceso de la facturación, o le molesta que no le den seguimiento, o le molesta que le digan un precio, perdón, y luego se vaya a otro. Entonces, esos son los momentos en los cuales el usuario decide si va contigo o no. Entonces, mejorando esto es como vamos trabajando la experiencia, ¿no? Y el servicio. Entonces, las empresas o las industrias que más lo están implementando son las bancarias, fintech, financieras, nuevos negocios como startups que ya le dan muchísimo valor a esto, investigan antes de sacar un producto o un servicio, ¿no? Para luego validarlo y prototiparlo. Entonces, en ese enfoque está, ¿no? Ahorita estamos llegando al sureste para poder exactamente implementar, dar a conocer este tipo de metodología, para que pues obviamente nosotros como Estado, o al menos en el sureste, pues tengamos este mismo nivel, ¿no? Sí. Antes cuando hablamos atención al servicio, era mucho más enfocado la atención al cliente, o vulgarmente conocía la atención al cliente. Sí, sí, sí. Hoy imagino que ya tienes un diagrama mucho más amplio y lo diseñas desde el producto, ¿no? Digo, a ver, o sea, igual he visto capacitaciones de atención al cliente. Está bien, pero lo que me he dado cuenta es que la atención al cliente es, pues, o sea, desde un tema interno, ¿no? Que hay que sonreír, que hay que atender bien y todo. Digo, la sonrisa igual está preciosa. O sea, con el equipo y todo está precioso. Pero sonriendo, si no estoy solucionando el problema real, no va a ayudar el hecho de que sonría o que abra la puerta o todo eso, ¿no? Sino hay otros factores que pueden dejar llevar que la emoción o la decisión no influya sobre ello, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que primordialmente la investigación es necesaria al 100%, porque yo como especialista no puedo decirle a una empresa es que yo creo que tu problema es este, sin yo antes preguntarle a sus usuarios realmente cuál es el problema. Porque si yo me meto a decir, ese es el problema, yo ya estoy sesgada. Sí. ¿No? De hecho, ya entrando en nuestro sector, justo hace un par de días yo hablaba con un desarrollador porque estábamos hablando de qué motivos estaban generando un retraso en las ventas o, al final, qué es lo que estaba pasando en nuestro mercado, por lo menos en Mérida, ¿no? Decíamos que tenía que ver mucho con el servicio al cliente. Sí. Hoy el sector inmobiliario es uno de los más atrasados en el tema del servicio al cliente, teniendo en cuenta que una propiedad o una vivienda es algo elemental, déjate elemental, y es algo tan cuantioso, valioso y que genera legado, vamos a llamarlo, y no tienen una experiencia o ni un diseño de servicios al cliente, ¿no? Hoy este sector, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta? Pues mira, ahorita que dijiste esa parte de cuantioso, yo me voy más a lo emocional, ¿no? Hay como, bueno, posiblemente dos perfiles. O sea, no es lo mismo venderle a una persona que es su primera inversión. Claro. Y que la experiencia debe estar a tope, porque estás hablando de un producto posiblemente complicado de comprar y que el usuario hizo todo lo posible, o sea, teorías, o se endeudó, o se endeudó de que pidió un crédito, dos, no sé, tuvo una herencia y tenía el efectivo, tres, juntó mucho tiempo, ¿ok? Para comprarlo, como para que el servicio termine siendo muy lineal, muy transaccional, ¿no? Y hay otro perfil donde está esta persona que suele ser inversionista, ve oportunidades, compra, vende, o sea, hace muchas transacciones, ¿no? Entonces, si hablamos de estos contextos, de estas emociones, o sea, tenemos que cuidar muchísimo que igual, o sea, el producto, o sea, inmobiliario, pues no es ir a comprar al súper. Claro, no es autoconsumo. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, debemos de cuidar muchísimo esta parte de que estás pelando por la inversión de esta persona, por estos dos perfiles, ¿no? O sea, tanto el primer inversor como también el, puede haber más, pero estos dos… Que son los más significativos. Ajá, exactamente. Los más representativos. Exactamente. Entonces, cada uno tiene una emoción, le llamamos el journey o el mapa de viaje del cliente, donde él va emocionalmente sintiendo estos puntos de contacto. Y a qué me refiero, puntos de contacto, desde que ve, por ejemplo, publicidad, ¿no? Cómo recibe la información. Ya que llenó sus datos, normalmente tenemos esta ansiedad de que tiene que llegar la información ahora, ¿no? Luego, vamos a suponer que tarda dos, tres días, porque el asesor, no sé, no le dio chance y ahí empezamos un punto mal, porque, pues bueno, ya dio sus datos y para él sus datos es algo como súper importante y valioso. Tardó dos días, entonces está frustrado. Luego, resulta ser que el asesor le manda, aparte en reenviado, o sea… Ajá, un WhatsApp. O sea, como si ya lo hubiera hecho con otra persona, veinte fotos, ¿ok? Como que todo le envía para que… Y en caso de que tengas alguna duda, avísame. Ya sabes, entonces le dejas la decisión a la persona. Siento que es algo muy complicado porque, o sea, esta parte, que es un producto muy, muy caro, bueno, especialmente aquí en el sureste, estamos jugando ya con un tema transaccional, no estamos jugando con la emoción de la persona. Este diseño de servicio va compaginado junto con la venta para que no genere el tema de post-venta después, me imagino. Que digo, necesitas la post-venta, porque también es otro pain, otro dolor horrible, o sea, de verdad muy fea. De hecho, hice una investigación, igual para un desarrollo acá en Mérida, para entender un poco cómo se van sintiendo los usuarios en el proceso de compra, al menos en el proceso de compra. Y todos mencionaban muchas cosas como, o sea, le compré al asesor, no yo invertí. Sí, de hecho, yo me voy a un ejemplo propio, me voy a la automotriz, literal. Yo me compré un auto hace poco y literal, yo investigué, yo fui a la concesionaria, yo le dije, ¿quién me atiende? Me tocó X, yo le dije, ok, si la quiero. Yo le dije, ¿dónde te transfiero? O sea, prácticamente no me explicó nada, y hasta le dije, güey, me dicen, oye, ¿cómo te atendió? La verdad es que no me atendió, o sea, prácticamente yo le decía, mándame la info. No me la mandaba, y yo, oye, ¿dónde te deposito? Ah, aquí. Dije, cualquiera que se hubiera asentado, probablemente yo hubiera comprado, ¿no? Sí, por supuesto. Y te ponen, o sea, especialmente el tema, por ejemplo, o sea, porque me imagino que pasa en muchos lugares, el tema de facturación. Sí. Por ejemplo, si hubiera existido un error de cobro, ah, este, mira, fíjate que te vamos a, o sea, sí va a proceder tu reembolso, pero dentro de 15 días. Sí. Tú dices, pero pues si todavía te pagué en efectivo, o como sea, y me lo vas a dar en 15 días después. Entonces, son esas cosas donde todavía te compré un auto de, no sé, medio millón de pesos, o algo por el estilo, y todavía yo tengo que hacer, yo tengo que hacer el seguimiento. Ajá. Mi labor de venta. En vez de la asesor. Mi labor de compra. Exactamente. Entonces, dirán los clientes, ¿y dónde está mi comisión por todo esto, no? Entonces, todas esas cosas, por más de que el producto sea muy caro y todo, pues obviamente va a llegar, porque en la investigación también salió, donde me decían usuarios, es que yo ya no voy a volver a comprar con el desarrollador. O sea, él me daba seguimiento, pero como ya vas a comprar, y que no sé qué, y estamos hablando de un momento importante. Había una persona donde era su primera compra, era su primera, no me acuerdo si terreno o casa, y él tuvo que entrar a internet, él le dio las opciones al asesor, ¿no? Él se organizó con el del sitio web, y el asesor nada más fue a, o sea… Debe haber descontado la comisión, ¿no? Pues quién sabe, lo dudo. Sí, no, obvio, no se lo van a descontar, obviamente. Claro que no. Conociendo las prácticas menos. Claro que no. Entonces, son esas cosas donde, o sea, hay mucha inversión en pauta, hay mucha inversión de que necesito encontrar leads, o sea, necesito nuevos clientes, o por qué la agencia de marketing no me está dando los leads calificados. Oye, ¿y los meses anteriores donde ya tuviste los clientes, donde ya pagaste y te compraron, ¿qué estás haciendo con ellos? O sea, termina siendo transaccional todo, pero aún así, pues, siguen invirtiendo en esas cosas. Entonces, ando muy como abanderando esa parte donde no todo es inversión de captación de leads, sino también tienes que trabajar en los que ya tienes, porque de por sí ya te costaron. Sí. Te hayan comprado o no te hayan comprado, ya te costaron, ¿no? Pero, como siempre decimos, probablemente el tiempo de compra de esta persona sea de tres a seis meses y tú ya te enojaste porque el primer mensaje no esperaste la respuesta que quería. Sí, sí, sí. Y ya no le diste seguimiento y lo tiraste, ¿no? De hecho, pues, aquí en la agencia, lo que hacemos aquí en Uno es hacer estudios de mercado y lo que empezamos a hacer en Uno es Mystery Shopper. Le decía, no puedo creer, ayer estábamos haciendo uno para tu luna y específicamente le digo, me urge que estos weys me contesten. Ya en dos semanas sin decirme, sí, claro. Y tú, sí, claro, ¿qué, wey? Mándame la info, cabrón. O sea, te estoy esperando, te estoy esperando que me mandes la info de tu proyecto. Obviamente, para mí es, me retrasa mis procesos, pero al final es, wey, si te hubiera comprado de verdad, ya te hubiera mandado a quien sea de dónde porque simplemente no hay una atención. Claro, e igual, por ejemplo, posiblemente nada más pidas la información porque tú piensas como usuario de que tal vez no tenga el dinero, pero nada más quiero ver. Con el hecho de nada más quiero ver, existe una ligera posibilidad de posiblemente presentarle, oye, ¿sabes qué? Yo sé que no están tus planes, sin embargo, pues me gustaría platicar porque igual y puede existir un como sí, ¿no? Sí, claro. Este, igual... Abiertas puertas, abiertas ventanas, como dicen. Digo, eso es una teoría que yo tengo por la investigación que hice y como por un tema de diseño también de comportamiento que es otro tipo de estrategia de diseño. Bueno, que ahorita pues obviamente estamos en una ciudad donde todo está creciendo, ¿no? Y económicamente hablando y demás. Este, bueno, en el tema de la industria. Entonces, pues obviamente hay mucha gente que no tiene la facilidad para desembolsar cierta cantidad de dinero, al menos en el enganche que te piden, creo que, no sé, normalmente el 20 o hasta el 30%, ¿no? Pero obviamente están ellos emocionalmente, posiblemente hasta frustrados, ¿no? De que no puedan adquirir este tipo de productos. Entonces, en la investigación salía como, si existiera tal vez como facilidades de pago, ya sabes, o sea, el hecho de dar como una pequeña apertura de, tal vez no podamos hacer esto ahora, pero vamos a trabajar en ello y vamos a hacer lo posible. O sea, convertirte en un asesor real. ¿Eso te refieres? Exacto. O sea, como no cerrar, porque igual me ha pasado como, ah, es que no tengo dinero. Ah, ok, gracias. Ya me cierran, hasta me bloquean, ya sabes. Por ejemplo, a lo mejor la idea es, trabajas con ese cliente un año para que junte el enganche, que lo puedas estar haciendo un ahorro, a lo mejor te lo deposita a tu misma empresa para que él no lo gaste, no lo sé, o se lo deposita a un banco para que ese vaya estructurando el crédito y en el momento esté listo. Exactamente. Digo, creo que, no sé si todos como seres humanos, siempre que ilusionamos con una inversión, ¿no? Y especialmente acá, como, y no sé, recién casados, ¿no? O sea, obviamente primero gastan en la boda y luego tal vez piensan ya como en la parte inmueble, casa, departamento. Pero crear estas oportunidades donde tal vez la gente sí tiene el dinero, pero tal vez no tiene el monto que tú pides. Y si no tiene el monto que tú pides, le cierras la oportunidad y tal vez sí vaya a costar tiempo, ¿no? El hecho de que el asesor le esté dando un seguimiento, pero no un seguimiento como oye, ya tienes el dinero, ¿no? Oye, ya tienes el dinero. Oye, ¿cómo va? Podemos ver la forma. ¿Te puedo armar un plan financiero? Donde tal vez a cierto tiempo con cómodas mensualidades para ti y todo eso, tal vez sí posiblemente sea chamba, ¿no? Pero ya para el usuario mentalmente o psicológicamente va a decir, no puedo creer que una empresa haya pensado en mí y se haya sentado a planear para que yo pueda tener mi primera inversión. ¿Por qué crees que no existe esa cultura dentro de nuestro sector? ¿Por qué es muy compleja o porque es muy nuevo o porque realmente crees que no quieren trabajar en ello? No lo sé. O sea, digo, a ver, o sea, me encantan los lanzamientos donde ponen a los dioses mayas para promocionar, no sé, Tulum o algo por decirlo. O sea, me encanta. Pero ese dinero que estás haciendo, o sea, también habría que ver dónde igual pudiéramos invertirlo para las mejoras sobre ello, ¿no? O sea, por ejemplo, estas oportunidades, no sé, jurídicas, ¿no? Que todo se termina haciendo en contrato. Hay un tema legal que se llama, ¿qué es? Legal Service Design, donde el diseño de la experiencia y el servicio legalmente hablando también lo puedes diseñar. Claro. ¿Y cuál es el pain que todo el mundo está teniendo? Es, nunca leo un contrato porque no lo voy a entender. Sí. ¿No? Entonces, lo que hace es este enfoque de diseño es hacerlo lo más fácil posible para que el usuario ya sepa qué al 100% está firmando, ¿no? Entonces, no sé si toda la inversión que están haciendo se lo están dejando como a una sola balanza o a una sola oportunidad. Sí, a todo marketing. Que es captar. Ajá. Captar, captar, captar. O sea, no me importa, se lo pasas al departamento de contabilidad, se lo pasas al departamento legal. No se puede, tal vez, un enganche. No hay flexibilidades de pago. Si quieres, bien. Y si no, también, ¿no? Entonces, cuando llega la firma, pues, obviamente, el usuario, después de que él tuvo que dar seguimiento al asesor porque no lo citó, revisó el contrato, no tuvo visto bueno, resulta ser que luego faltó, ay, señor, no tiene una copia del INE, nunca me dijiste nada. Ay, es que se me olvidó, pero sí se necesita, ¿no? Sí. Esas cosas, o sea, por más vinos, por más plumas que vayan a dar al momento de la firma, ya el usuario ya está, o sea... Sí, sobre todo a veces que son contratos súper agresivos que son beneficiosos solo para el desarrollador y para el cliente. Entonces, ah, si no pagas hoy, pierdas esto, si no pagas hoy, interés de esto, si no tienes qué, pierdas todo, si no sé qué, o sea, guarda proporciones. Sabemos que hay empresas que sí, hay empresas que no tanto, hay empresas que no manches. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees, o sea, lo guardan todo a pagarle muchísimo al abogado para que haga un contrato súper blindado en vez que sea un contrato que puede ser entendible por cualquier persona? Es que puede haber muchas cosas. Por ejemplo, todo mundo hace esa técnica de, es que si no compras hoy, o sea, va a subir 100 mil pesos, ¿no? Pero pues, si le dices que si no compra hoy, ¿por qué va a subir 100 mil pesos? Entonces, menos te va a comprar, aunque posiblemente tenga el dinero, nada más le falten los 100 mil pesos, ¿no? Sí. Entonces, depende. Yo creo que muchas empresas, no quiero decir todas acá, pero en la gran mayoría, mayoría, todas están pensando como en su producto. O sea, yo necesito vender mi producto, necesito promocionar mi producto, necesito que legalmente... Tengo el mejor producto, obviamente. Tengo el mejor producto, ajá. Pero realmente no están entendiendo que el usuario tiene posiblemente otras necesidades. De hecho, el usuario pudiera tener el dinero para comprarte, pero posiblemente no te elige porque o tienes ciertos comentarios o malas experiencias por otras personas en temas de, bueno, y que todo mundo sucede, entregas tardías, de que se retrasan los proyectos uno o dos años, o sea... Realmente lo que me ha tocado ver es que no hay tanto problema que te retrases porque entienden que es un bien inmueble y tiene procesos y se tardan. El tema es que no lo informan. Es correcto. No lo informan de una manera ni adecuada, ni carismática, ni ponernos en el lugar del cliente de, oye, pues me voy a retrasar un X tiempo, te estoy avisando seis meses antes para que no pienses qué. Es correcto. O sea, no sé si un abogado les dice, no, no lo digas, porque no lo sé, pero nosotros como personas, entre más información tengamos, tenemos menos oportunidad de tomar decisiones sesgadas o por juicios que hayamos tenido. ¿A qué me refiero? Que vamos a suponer que es una persona que ya ha comprado continuamente y posiblemente ya sepa cómo es, y el hecho de que un desarrollo le diga es que nosotros vamos a entregar en tiempo. La persona ya va a decir, esto no va a suceder porque ya me ha pasado, ¿no? Entonces ahí ya empezamos con una mala experiencia porque la industria ya está catalogada como que siempre lleva ese proceso, a que seas un desarrollo que diga vamos a entregar en tiempo, en forma y todo. Y si estás viendo desarrollo que no vas a entregar en forma, o sea, nada mejor como tú dices, avisar desde antes, o sea, de por sí ya te va a cubrir un contrato, ¿no? O una cláusula. Y yo creo que como seres humanos o como empresa o algo, te puede llegar a suceder esas cosas, pero nada mejor como brindarle esta tranquilidad al usuario de, oye, te estoy informando para que, pues bueno, no tomes decisiones, porque igual y ahí se pueden caer de, ¿qué es rescindir el contrato y todo? Y pues ahí también vas perdiendo, ¿no? La realidad es que también existe una estadística de cuando te retrasas, cancela de todos uno, o sea, de un porcentaje muy alto es muy poca las cancelaciones, porque sí han tenido la misma ilusión con la que te compraron. Entonces probablemente no vaya por ahí. Si hoy pudieras identificar los principales errores que cometen dentro del sector inmobiliario de esta falta de atención, ¿cuáles pondrías como los más importantes? Yo creo que al menos diversificar la inversión que hacen de solo conseguir prospectos para vender. O sea, la percepción que tienen los usuarios sobre esta industria es que todo es transaccional, solo quieren mi dinero, solo me quieren vender, ¿no? Bueno, es un chiste que yo creo que todo el mundo dice que hay más asesores que padelistas. Es un bien complicado de medida, no sé cuál es el signo es. Entonces, o sea... Y pronto hablan más campos de golf que personas, ¿no? Puede ser, puede ser. Entonces, yo creo que no dejarle al 100%, o sea, tampoco les estoy diciendo que cancelen todas las inversiones, o sea, no, a ver, no. Que le den un porcentaje. Le den un porcentaje a realmente mejorar lo que les duele al usuario. Si estás escuchando que de tus 10 compradores, 9, 8, se quejan de que la contadora no entrega bien la información, o que el asesor no da seguimiento después. Porque eso sí, bueno, no quiero generalizar también, pero los asesores cuando terminan la venta ya no vuelven a hablar. Son como esas famosas ollas que van cambiando, rotando. O sea, te compraste y ya no vuelves a ver a tu asesor de ollas, ¿no? Sí, justo hablábamos hace un par de episodios que realmente deberíamos de tener un proceso de venta prácticamente parcializado, diferenciado. Porque tendría que ver una persona que le gusta enganchar, o sea, conectar con la persona y abrir, y ahí entra esa parte de atención. Una persona que es más sistemática y le gusta dar seguimiento, y hay personas que son exclusivamente cerradoras, y eso lo hacen las ventas vacacionales. O sea, ¿funciona? Sí. Si no, no seguirían dedicando, y seguirían funcionando desde hace 40, 50 años, y todos los grandes grupos siguieran manejándose esas membresías, ¿no? El tema es que traerlas a este sector es justo lo que tú dices. Oye, nos duele que no hay nadie que sea empático con la persona a atenderla. No existe alguien que después el asesor sea amigable en darle seguimiento o su proceso de compra. Y no existe alguien que pueda con él negociar las condiciones del contrato. O sea, no existe esa parte. No, o sea, porque todo es, o sea, es, o sea, si tú no quieres y no te gusta esto, tengo otras personas que me lo están comprando, ¿no? Entonces, ya no termina siendo un producto, no sé si la palabra sea aspiracional, pero como muy de anhelo a un tema de, o sea, tú tienes una papa, pero hay otras personas que me están pagando la misma papa, el doble, ¿no? Entonces, yo siento que esta industria es un poco delicada, porque sí estás jugando mucho con las emociones. O sea, el hecho de, imagínese acá cocinando con su esposa o sus hijos viendo la tele y todo, pero ya cuando llega el proceso, no es que necesito los documentos, pero para mañana, yo sé que se lo dije hoy en la noche, llego a la cita, llego media hora después. O sea, son esas cosas donde dicen, ¿dónde estoy invirtiendo mi dinero? Y obviamente, esta experiencia que va teniendo el usuario o el cliente final va a decir, o sea, es la primera y última vez que compro. Entonces, hay otra empresa que está invirtiendo en captar este mismo lead que ya tuvo esta experiencia y que nuevamente vuelve a invertir en una nueva oportunidad con este nuevo desarrollador y le pasa lo mismo. Entonces, yo siento que sí deberían cuidar muchísimo el después. Yo creo que nadie está volteando a ver cómo diferenciarse con la postventa, con el después, ¿no? De hecho, iba a entrar a ese tema justo. En tu experiencia, ¿cuántas empresas sí conoces que están, que tienen trabajado, como vamos a llamarle, una ruta crítica de atención de postventa? ¿En la industria? ¿Diez? ¿Una? ¿Dos? ¿Cero? Muy pocas. Para no quemar a alguien. No, porque, no, no, tampoco voy a decir los nombres, pero, o sea, veo mucho. O sea, si me preguntara cuántas empresas realmente están invirtiendo cuando lanzan un producto, cuando hacen eventos para presentar su proyecto y todos en lugares así súper. Las 200 que hay, las 200. Ajá. ¿Y en postventa? En postventa, yo creo que ninguna. ¿Y de verdad nadie está volteando a ver? O sea, solo atiéndelo bien. O sea, a veces me da así como, o sea, solo de verdad sé un poco más empático. Con atender bien, ya estás empezando a ser diferente. No sé si lo vean como un gasto innecesario en el sentido de que tienen contratos personales para darles atención o realmente no lo ven como un proceso que el asesor tendría que cubrir al final. Es que no sé, porque también cierran ventas. Sí. O sea, tengo ese conflicto. O sea, si yo hiciera una huelga de, no, compren en agencias un día o en proyectos, o sea, pudieran darse cuenta de eso, pero como hay mucha gente que sigue comprando, posiblemente no le van a dar valor porque están generando ese ingreso, ¿no? Pero porque no han llegado a esa etapa. O sea, muchas veces, ¿por qué no han llegado a esa etapa? No me has entregado, no me he quejado todavía. O sea, pero el tema de lo que siempre hemos dicho y lo que vuelve grande a las empresas, y lo vemos una y otra vez en Estados Unidos y en destinos turísticos principalmente, es que el asesor le vuelve a vender a esa persona tres a cinco veces. Porque empieza a invertir, porque primero quería una para parejas, ahora tienes una familia. O sea, porque pasan etapas diferentes de vida. Y si el primer proyecto que compran contigo está mal, probablemente no tengas ese círculo donde le sigues revendiendo. Que generalmente le decías, oye, ¿a quién le vendes? Yo hace mucho que no campaña de leads porque literal todos son mis clientes de hace muchos años que me vuelven a comprar, que ya pasaron cinco años que le vendí, ya pasaron diez años. Y generalmente tengo un recomendado de ellos, ¿no? Que al final en destinos específicos y en formatos específicos, los van a buscar al aeropuerto, les pagan el vuelo, les reembolsan, llegan, les ofrecen la taza de café, regresan la comida, les preparan, antes de entregar la vivienda, ellos mismos la checan, revisan la vivienda, dicen aquí está, oye, vi esto en la vivienda, oye, ¿quieres un mueble? Yo te consigo, ¿quién te los ponga? O sea, cuando en el mercado muy de Mérida estamos lejos de esa situación. Esas cosas que tú mencionas es brindarle la información al usuario para que piense menos y tome más rápido una decisión. Que eso de las experiencias de el café, ir a buscar y todo eso, yo primero trabajaría en mejorar mi proceso, en mejorar mi servicio, para que esas cosas terminen siendo ya todavía el plus, o sea, como el gran plus. Porque si empiezas como, no, vamos a ir a buscarlo, vamos a darle el café y todo, pero tu servicio de atención legal y todo eso, o sea, está horrible. Sí. No va a valer la pena. O sea, sí me regalaron el vuelo, sí me dieron un café y todo, pero pues la verdad el servicio está mal. Entonces ya empezamos mal. Claro. ¿No? Entonces, es un tema como muy complicado. Justo me pasó una, en las entrevistas, y era una amiga, aquí no voy a decir nombres. Este... Se llama. No, no. Pero estuvo, o sea, hasta me dio pena, ¿no? Como ella estaba buscando una casa y estaba a punto de casarse. O sea, este es otro contexto. Sí. Casi recién casados, ¿no? Y contactó a una desarrolladora y dijo, oye, ¿cuánto? No sé qué. No, pues tanto. Entonces estaba juntando los papeles y creo que en su... Con crédito, Infonavit o algo por el estilo, este... Es que solo tengo tanto, tengo que esperar, no sé, seis meses como para que... Ah, no alcanzaste el monto. No, pues te agradezco muchísimo, no te puedo atender. Estás hablando... Y le dijo, sí te voy a comprar, pero en seis meses. Ah, y se lo dijo. O sea, no le dijo que no, ajá. O sea, dame seis meses, o sea, que crezca mi crédito. No, no, te agradezco mucho. Estás hablando de una persona que le quitaste la posibilidad de tener una casa y dos que están en Britezilla, o sea, que están en proceso del matrimonio y todo. O sea, ya le quitaste la posibilidad a esa persona de adquirir tu casa y solo eran seis meses de espera. Sí. Ya tenía toda la documentación, solo faltaba, no sé, X cantidad, pero sí lo iba a lograr en seis meses. Sí. Entonces, a ese punto llegamos donde los asesores todo lo quieren rápido, lo quieren en menos tiempo, no quieren generar estas relaciones a largo plazo para que, como tú mencionabas, no, primero está en la etapa en la que se casó, pero más adelante esa casa le puede quedar chica porque ya tiene hijos y va a pensar en ti. ¿Por qué? Porque ahora ya eres no solo el asesor en ese momento, sino eres su aliado, eres como su gran consultor, asesor para las inversiones. En ese sector, ¿no? Entonces, ya lo tiró, se fue a otro desarrollo y ahí es cuando la atendieron mejor. Digo, comparado al anterior y ya le dieron la oportunidad, se esperaron los seis meses, le dio un poco de seguimiento, pero pues ahí fue el cambio, ¿no? ¿Tú crees que esta falta de, vamos a llamarle, de paciencia del proceso de la venta es lo que genera esta mala experiencia y de servicio? Es una muy buena pregunta. No, no los, no te daría una respuesta porque esta parte de la paciencia posiblemente sí se pueda trabajar o también tienes herramientas como para dar seguimiento, ¿no? Y creer como que supuestamente eres tú. Sí. Pero pues, por ejemplo, cuando pides datos, o sea, no sé, para llenar, capturas, no sé, fecha de cumpleaños. De hecho, ese ejemplo iba a llegar porque justo una persona que conozco se ha dedicado mucho tiempo en Estados Unidos a temas de bien raíces, una de las personas más grandes, crearon un propio sistema donde ese sistema le recuerda a él, tipo CRM, si es un CRM, pero un poquito más sofisticado que ha hecho la medida y el charla, recuerda el cumpleaños de cada uno de sus clientes para que él solo copie un mensaje y se lo mande por WhatsApp. O sea, no está automatizado. Él le agarra, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños o no sé qué. Espero que las hayas pasando muy bien con tu familia. That's it. Y oye, gracias, amigo. Ya, ya. O sea, pero al final es tu amigo a largo plazo. Exactamente. O sea, es eso. Yo creo que en vez de enfocarnos a ser un asesor es vender, yo lo voltearía un poco más como ser un asesor es conectar con nuevas personas, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mis amigos y todo que si necesitan algo, o sea, veo la forma casi casi de moverme y demás, recordatorio, cumpleaños y todo y realmente ahorita no cuesta. O sea, decimos no tengo tiempo, pero pues solo es un mensaje. A veces esa persona con que no lo espere, pero ya va a estar relacionado, no manches, es el asesor de este desarrollo, me mandó un mensaje de cumpleaños. Digo, si compró, pues no está de más como un postrecito si estás haciendo bien las cosas, porque si todavía le estás retrasando dos años del proyecto y le envías un brownie, como que no va a tener sentido, ¿no? pero esos pequeños detallitos no necesitas hacer experiencias costosísimas con cosas tan pequeñas y que realmente sí vayan a solucionar porque todos los usuarios le están diciendo que ese es tu problema como empresa, puede cambiar muchas cosas. Jessica, para ir cerrando este episodio que tú iniciaste. Con mi episodio. Con su episodio, literal. ¿Qué puntos atacarle dirías a cualquier empresa que esté escuchándonos y que diga, oye, pues quiero implementar, ¿qué sería lo primero que voltearía? Yo creo que primero obviamente post-venta, ¿no? Post-venta. Enfocar realmente que tu negocio, transformarla a no estar centrado en el producto, sino estar centrado en el usuario. Especialmente en esta industria donde todo se maneja bajo ilusiones, aspiraciones, momentos, nostalgia, emociones. Es algo que siento que no puedes jugar con eso, porque siento que puede afectar hasta la persona el hecho de que no estés cumpliendo con lo que se había acordado, ¿no? Entonces, al menos yo creo si procesos, servicio, capacitación en el equipo de tal vez enfocarlo a otro tipo de técnicas o otro tipo de formas de acercarte que no pareciera como interesado. ¿No se hace sharks? ¿Más emociones? Exactamente. O sea, es esta parte como de realmente cuidar y yo creo de ser aperturables. Financieramente hablando dependiendo, ¿no? Porque si sabes que posiblemente y dependiendo de la época en que estemos, la economía está complicada, ¿hasta dónde yo puedo aperturar con el usuario para que realmente pueda tomar la decisión conmigo y no con los demás, ¿no? Porque una de las cosas que sí mencionaba mucho es que la postventa puede ser un diferenciador, la atención y no atención como de seguimiento sino esta apertura de no desvivirse también, pero de realmente dar un buen servicio, ¿no? Sí, y diste, yo creo que diste un punto súper importante, lo vemos con la inmediatez que a veces no es necesaria, generalmente los proyectos salimos con preventas y probablemente tú vas a entregar en dos años, un año, X o Y y si tú le explicaras al vendedor, oye, no tiene el enganche, no lo desperdicias, pero oye, voy a hacer un plan de seis meses para que en esos seis meses me empiece a depositar su enganche y después vienen los siguientes madrazos con todos los nombres, con todos los nombres, o sea, para seguir pagando los mensuales de tu venda, tal vez lo pueda hacer, pero tú dijiste, ay no, que lo junte y luego me lo traiga. Exactamente. Pero a lo mejor es, brother, ni siquiera has puesto una piedra, todo eso al final de cuentas empieza a sumarte a ti y puede generarte Yo creo que esas, digo paréntesis, financieramente depende, ¿no? De la empresa, del desarrollo. Siendo muy especialista en el tema de estructura y temas de fondeo, probablemente esa venta no la vayas a generar en esos seis meses y si está yendo un cliente que te está dando cash flow para un proyecto que a lo mejor vas a entregar en dos años. O sea, y si lo llevas esto a lotes, o sea, ya tienes la tierra, güey, eso te está costando. O sea, al final no tendría mucho sentido no empezar a planear cosas que vayan con ese punto. Y digo, y el monto, o sea, que posiblemente no sea lo mismo un monto de 400 mil de enganche a 10 mil pesos al mes, pero es una persona que ambos tienen un mismo sentimiento, están creyendo en ti. Sí, yo creo que sí puedes, o sea, yo creo que diste una extraordinaria idea que es, oye, si te abres, a lo mejor no te está apartando una unidad exactamente, a lo mejor cuando concluye el enganche ya puedes coger una unidad, pero hoy no me bloqueas ninguna. Exacto, posiblemente, sí. Y te está dando flujo, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que, eso es una, o sea, digo, es una idea, ¿no? Sí, pero o sea, volando ya diste una. Sí, ya estoy regalando estrategias. exacto. Entonces, o sea, y esa cosa, o sea, esa estrategia a la apertura, vuelves a un negocio centrado en el usuario. ¿Por qué centrado en el usuario? Porque entendiste que la frustración que tiene el usuario es que no, posiblemente tenga el dinero, pero dentro de 20 años o 15 años, pero no lo tiene ahorita, pero tiene ilusión en comprarte porque cree en tu proyecto, pero no tiene el dinero, posiblemente. Entonces, esos momentos o esa participación de mercado, nadie lo está viendo porque todo el mundo quiere el dinero ahora. Entonces, si volvemos negocios centrado en el usuario y posiblemente pueden salir más cosas que esta idea, ¿no? Puede ser acompañamiento financiero porque igual y los usuarios son un desastre financieramente, pero si todavía tú le dices, oye, no te preocupes, todavía creo en ti y yo creo que sí podemos ayudarte, vamos a contratar a esto, el asesor financiero puede ayudarte con tus números y ya vemos, ¿no? O sea, si nos da el asesor o la pauta de que sí, con todo gusto confiamos también en ti y podemos ver la forma, digo, hay cuidados legales y todo eso, pero ya el hecho de que diga, todavía se sentó la empresa o el asesor para entender mis números para que sí salga, o sea, ya cambia la experiencia. Exactamente, completamente. Jessica, ¿dónde te pueden encontrar redes sociales? Pues bueno, en Instagram, en Facebook estoy como Growy México, arroba Growy México, sitio web, growy.com.mx y pues bueno, en la cuenta de, tenemos un chapter, estoy con dos compañeras igual diseñadoras de servicio, el chapter se enfoca en esto como acercar a más yucatecos o a Mérida a conocer esta metodología y más empresas, ¿no? Que es este, Service Design, chapter mid, SDN, chapter mid. Ok, pues a todos, muchas gracias por este episodio y lo quieres despedir tú o lo despido yo. Ah, bueno, porque yo abrí, es cierto. Entonces, pues bueno, muchas gracias Christian por platicar conmigo y todo y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Pues nada, síguenos en todas las redes sociales como Uno Consulting y pues estamos en todas las plataformas digitales de audio como Lookout. Muchas gracias. Bye.